En la pantalla de la presentación, en estos momentos van a poder ver lo que es un QR Code o también en la parte inferior, en la parte de abajo, van a poder ver lo que es un address para poder llenar un formulario el cual nos ayuda a nosotros a entender la necesidad de nuestra facultad estudiante y público general. Básicamente, este formulario nos ayuda también a estandarizar y tener características de la necesidad de nuestra facultad nuevamente y nuestros estudiantes y al mismo tiempo ver cómo podemos mejorar nuestras presentaciones para poder atender esas necesidades. Así que les pido de favor que luego de esta presentación se tomen unos cinco minutos porque el formulario es bastante corto para poder llenar el mismo. No es una evaluación de la presentación, sino más bien es entender qué necesidad usted puede tener de propiedad intelectual. ¿Qué tienen en común estas compañías? Facebook, Google, Gatorade. Son compañías de gran renombre donde la marca fácilmente nos invita a entender qué tipo de servicio, qué tipo de producto estamos recibiendo. Son famosas, tienen un impacto internacional. Y en adición a eso, pues, han creado un nombre que el cual nosotros nos podemos afiliar o nos podemos identificar, ¿verdad? Como usuarios y a su vez, pues, entender qué vamos a recibir en cambio cuando accesamos o utilizamos estos productos. Estas tres, en adición a ese impacto comercial que puedan tener o ese branding que tienen, tienen en común que todas fueron forjadas de alguna manera dentro del ámbito universitario. Algunas fueron parte de investigaciones, como lo es Gatorade, ¿verdad? Es de la facultad. Otros son estudiantes dentro de sus estudios que desarrollan tecnología y desarrollan, en este caso, programas que eventualmente tienen un impacto internacional como lo es Facebook. y Google, pues, nace de la interacción de unos doctores, de una tesis de unos doctores, los cuales se movieron en el ámbito de la tecnología, de la práctica de conseguir información a través de las redes y desarrollaron esta plataforma, la cual todos sabemos que tiene un impacto significativo. Pero todas comenzaron dentro de la universidad. Ahora bien, ¿qué es la propiedad intelectual? Bueno, cuando hablamos de propiedad intelectual, muchas veces simplemente lo identificamos con patentes y no debe ser así. La propiedad intelectual son creaciones de la mente. Donde estas creaciones, ¿verdad? Son trabajos creativos y ideas desarrolladas de forma tal que se puedan ser compartidas. Pero para ser compartidas, ¿qué elementos debe tener? Bueno, básicamente, para tú poder compartir algo, tú tienes que establecer o plasmarlo en un medio tangible para que el mismo, ¿verdad? O comunicarlo para que el mismo pueda ser utilizado por otro. Mientras está en tu cabeza, es una creación, pero no está en un medio tangible que se pueda adquirir, ¿verdad? Ese intercambio de información para poder ya sea evaluar, desarrollar, ¿ok? O recrear esa información que estás creando, está dentro de tu cabeza, ¿ok? Los derechos de propiedad le ofrecen a los dueños el derecho de excluir. No necesariamente el derecho de hacer, es el derecho de excluir. Y excluir es sacar o evitar que otros hagan, usen, ofrezcan a la venta, importen dentro de una región establecida. Bueno, en este caso, muchas de nuestras leyes van dirigido a lo que es las leyes federales, que incluye a Estados Unidos, todos sus territorios, por lo tanto, Puerto Rico está incluido dentro de ese ámbito. Y la propiedad intelectual, pues, tiene un valor comercial. Y se puede utilizar para obtener fondos para la investigación. Hablamos del valor comercial, pero también tiene un... La propiedad intelectual tiene un factor social, que es bien importante y lo vamos a discutir en breve, porque no podemos ver el desarrollo de propiedad intelectual, el desarrollo de estas patentes, simplemente con el hecho de que vamos a hacer dinero. Porque ese no es... Eso no debe ser el norte, claro. Eso es una de las métricas y es una de las ventajas de la propiedad intelectual. Pero la propiedad intelectual abre la ventana a otra gama de oportunidades. Cuando hablamos de propiedad intelectual, ¿cómo se manifiesta esta propiedad intelectual? Bueno, diariamente, nosotros estamos en constante interacción con lo que es propiedad intelectual. Desde el momento en que nos levantamos, estamos interactuando con la propiedad intelectual. El promedio de marcas que nosotros vemos al día sobrepasa las 10.000 marcas. Y no nos damos ni cuenta. Desde el momento en que tú te levantas, estás viendo quizás la marca de tu madre, de tu sábana, de tu almohada, estás viendo, entras al baño, te vas a lavar con la pasta colgate, el cepillo es crez, el shampoo es suave. Y cuando vienes a ver, tienes una interacción con lo que es la propiedad intelectual constantemente, que de hecho tú adquiriste esos productos porque reconoces que hay una calidad dentro de ese branding el cual adquiriste como consumidor. También la propiedad intelectual se desarrolla en libros, ¿verdad? Y se desarrollan las drogas que se crean, también en los secretos de negocios, en los servicios que podemos recibir como FedEx, en artículos, en obras de teatros, en programación y incluso en artefactos como computadoras. Son manifestaciones de la propiedad intelectual. Pero, ¿por qué la propiedad intelectual es tan valiosa? Bueno, en muchos casos la propiedad intelectual puede adquirir hasta el 90% del valor de una empresa. Esto queriendo decir que el valor de lo que es, lo que constituye una compañía, se basa simplemente en la propiedad intelectual que ellos tienen, ya sea porque es branding, una marca, ya sea porque parte de ese 90% se complementa con lo que es una patente, ¿verdad? Un producto que ellos tienen, que solamente ellos pueden vender, ¿ok? Pero a su vez la propiedad intelectual también crea credibilidad. Crea credibilidad porque al momento en que tú estás usando un producto, ¿verdad? Y ves la calidad de un producto, la calidad de un servicio, tú quieres continuamente adquirir los productos que puedan ofrecer, bajo ese branding, bajo esa marca, porque te afilias a esa marca y esperas, ¿verdad? Un servicio, ¿verdad? O un producto, una calidad. Y eso es parte de la credibilidad que se crea con la propiedad intelectual. Además que la propiedad intelectual ayuda al reconocimiento y premia la creatividad del ser humano. Esto lo podemos ver mucho en el ámbito universitario, ¿verdad? Donde podemos, el crear tecnología, pues nos da un standing dentro de nuestro campo. Por supuesto, ayuda a la innovación. Es una fuente de ingreso para los creadores, ¿verdad? Ayuda al desarrollo económico, la competitividad empresarial. Da exclusividad a sus titulares, a sus dueños, ¿ok? Y mejora la posición en el mercado y la presencia internacional. Estos son algunos de los elementos que nacen de la propiedad intelectual. Que vuelvo y repito, sí hay factor económico, comercial, pero también hay un factor social. Pero, ¿de dónde nace esto del querer proteger la propiedad intelectual? Bueno, si vamos a la Constitución, vamos a encontrar que la Constitución, el artículo 1, sección 8, la cláusula 8, establece que el Congreso, ¿verdad? Tendrá la facultad para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, autores e inventores, por un tiempo limitado. Es decir, hay una sustancia en tiempo que es bien importante. Hay una limitación en tiempo que es muy importante tenerla en consideración. El derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. O sea, que la propiedad intelectual está salvaguardada dentro de la ley y nos ayuda, ¿verdad? O el propósito de la misma es innovar, es actuar sobre la sociedad. ¿Por qué actuar sobre la sociedad? Por ejemplo, si nosotros tenemos algún tipo de invento, ¿verdad? El cual estamos protegidos y alguien quiere tomar acción, ¿verdad? Utilizarlo, no va a poder hacerlo porque la ley nos protege. Esa persona se va a dar la necesidad o de hacer un producto mejor o buscar otras alternativas para poder solucionar ese problema que soluciona nuestro producto. Y, por tanto, eso trae avances tecnológicos. Esto queriendo decir que trae un impacto social porque al momento en que se desarrolla nueva tecnología, nuestra sociedad se encamina a tener una mejor calidad de vida. Eso es que la propiedad intelectual, vuelvo y repito, no solamente es factor económico, sino también es un factor social. ¿Cómo se puede proteger esta propiedad intelectual? Bueno, existen varias formas de proteger la propiedad intelectual. Entre ellas están, disculpen, entre ellas están las marcas, están las marcas registradas o servicios, secretos de negocio o secretos de comercio, derechos de autor y patentes. Estas son las cuatro. ¿Ok? Formas de proteger. Las marcas protegen la identidad del proveedor de unos productos y servicios. O sea que las marcas van dirigidas, las marcas van dirigidas las marcas van dirigidas a proteger un producto o un servicio. Los derechos de autor, los cuales se dividen en esencia en dos, por naturaleza en dos secciones, en los derechos patrimoniales y los derechos morales, van dirigidos a esas expresiones literarias y artísticas y protegen los derechos personales de los autores y los artistas. Las patentes protegen los inventos y los secretos de negocio protegen los secretos. Ahora vamos a entrar a describir cada uno de ellos un poquito más específico y luego al final si tienen dudas sobre cada uno de ellos pues las pueden presentar. Hablemos de marcas. Marcas de registro. Bueno, pues ya establecimos que las marcas van dirigidas a productos y servicios. ¿Ok? Y la duración depende del uso y la renovación de esa marca. Pero las marcas tienen una esencia, ¿verdad? Que favorece al consumidor. Y esto quiere decir que las marcas están hechas para también ayudar a nosotros como consumidores a hacer la selección de nuestros productos mucho más rápidas. Por ejemplo, si yo voy al supermercado y yo quiero adobar mi carne, el pollo que quiero hacer para mi almuerzo, yo voy al supermercado y ya yo entiendo que si yo veo un frasco con un label amarillo y una tapa azul, yo lo voy a agarrar porque yo espero, ¿verdad? que ese producto diga Goya, ¿verdad? Y yo lo llevo a mi hogar y puedo adobar y esperar una calidad, ¿verdad? En ese sabor que voy a estar consumiendo de ese pollo. Pero me doy cuenta cuando llego a mi hogar que en vez de decir Goya dice Goya. Como se podrán dar cuenta, la marca, ¿verdad? La persona que creó este nuevo producto llamado Goya me engañó. Esto queriendo decir que utilizó el reconocimiento de otra marca para tomar ventaja y engañarme a mí como consumidor. Esto es un ejemplo clásico de cómo las marcas nos pueden proteger a nosotros, ¿verdad? Porque yo esperaba que la marca, el producto dijera Goya, sin embargo, dice Goya, yo fui engañado. Ahora bien, no me compete a mí como consumidor el tomar acción legal, sino al dueño. Pero ciertamente el producto fue creado, ¿verdad? Tiene una distinción particular para que mi proceso de elección sea mucho más rápido. Es por esto que muchas compañías una vez establecen un nombre y establecen un reconocimiento, pasan por procesos legales para evitar que otras personas, vuelvo a decir, vuelvo a enfatizar, excluir que otras personas puedan utilizar su nombre o sus o sus marcas, ¿verdad? O su símbolo o sus colores particulares que distinguen ese producto para el bienestar no solamente del dueño, sino también del consumidor. So que las marcas van dirigidas a los productos y a los servicios. Productos, Goya, Servicio, FedEx, Servicio, Facebook, Servicio, Existen diferentes tipos de servicios, ¿verdad? Pero esos servicios tienen que tener por característica, tienen que identificar una fuente, FedEx, Facebook, que lo mencioné, Google es otro servicio, eso define, ¿verdad? La fuente y el servicio que voy a estar recibiendo. la duración nuevamente depende del uso. Los secretos de negocio, bueno, los secretos de negocio, uno muy reconocido en este ambiente, ¿verdad? También para el público es el secreto de la Coca-Cola. Disculpen, el secreto de la Coca-Cola. Pero los secretos de negocio tienen que tener dos elementos bien importantes para ser considerados secretos. Uno es, tiene que haber un elemento de confidencialidad, ¿ok? Y secretividad. Y en adición a eso, te tiene que dar una ventaja competitiva. So que para que sea un secreto de negocio, tú tienes que mantener los secretos, uno, y dos, tiene que darte una ventaja competitiva. El que tú digas que es un secreto, si no tiene el elemento de que te da una ventaja competitiva, no es un secreto, no va a ser considerado un secreto de negocio. So que son estos dos elementos los que tienen que estar presentes para poder adjudicarse, ¿verdad? Sobre ese, ese, ese producto que estamos, estamos con SIL, estamos manteniendo en secretividad, se tienen que dar estos dos elementos para poder ser considerados secretos de negocio. Y la duración, pues, no expira siempre y cuando, ¿verdad? No se divulgue el secreto. Lo cual, pues, requiere inversión particular para poder mantener cualquier secreto guardado. Derechos de autor. Los derechos de autor, como mencioné ahorita, se divide en dos. Están los derechos de autor, lo que son los derechos patrimoniales y los derechos morales. Cada uno, por naturaleza, se define de manera diferente, pero todos están bajo el concepto de lo que se conoce como derechos de autor. Es bien importante entender que los derechos de autor protegen la forma de expresión original y quiero enfatizar en esta palabra porque para mí esta palabra es bien importante cuando hablamos de derechos de autor. Tiene que ser original, ¿ok? Tiene que ser original, es decir, que tiene que ser no único porque no necesariamente tiene que ser único pero sí tiene que ser original, ¿ok? Y en adición a eso debe estar sobre un medio tangible. Esas son las maneras, ¿verdad? Como se expresan y eventualmente como se puede adquirir del derecho de autor. El derecho de autor nace con la creación, sin embargo, el registro ayuda a poder tener acción legal sobre las personas que están infringiendo sobre nuestro producto, ¿ok? los derechos morales a su vez son derechos que le permiten al autor de una obra defender la integridad de esta, su reputación y prestigio y la atribución de su autoría. El derecho a determinar el momento de la primera divulgación, ¿verdad? Y retirar esta cuando ya haya sido alterada sin autorización del creador. Esas son partes de los derechos morales. Este tema de los derechos de autor es un tema un tanto complejo. Luego al final de esta conferencia podemos dialogar un poquito más sobre el tema, sepan que va a salir una nueva política próximamente que va a ayudar a tener una mejor percepción, ¿verdad? De cómo se van a manejar estos temas de cursos a distancia, productos que se crean dentro de cada uno de los cursos per se de los cuales estamos dando dentro de nuestras universidades. Esta política nos va a ayudar a tener el fundamento claro de cómo se manejan los derechos de autor. Patentes. Último tema. Es la otorgación de un derecho de propiedad al inventor que le toca el derecho de excluir. Vuelvo a enfatizar, excluir, excluir, como mencioné, en todo lo que hemos dialogado sobre lo que es la propiedad intelectual. Es el derecho de excluir. ¿Y de qué te excluyo? Bueno, te excluyo de hacer, de fabricar, de usar, de ofrecer para la venta o vender e importar, ¿ok? El invento a los Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Bueno, porque las patentes se basan en regiones. El yo tener el derecho de una patente, ¿verdad? en Estados Unidos no me da a mí la capacidad de ir a hacer reclamaciones en Japón, en China, en otros países. Yo tengo que pasar por procesos particulares en cada uno de esos países para poder adquirir ese derecho. Así que hay una limitación geográfica por cada uno de estos derechos que estoy presentando. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una patente? El primero es que tiene que ser patentable y patentable se define como en el algod de lo que define el USPTO es el trabajo que hace un ser humano, ¿verdad? Donde hay un ingenio y hay una invención como resultado de ese ingenio. Donde, en efecto, nace de la creación del ser humano. No necesariamente de que es o que muchas veces en muchos casos nos damos con este con esta disyuntiva o problema. No nace de la naturaleza, no es una idea abstracta. Es algo que puede tener estos conceptos, ¿verdad? Estas excepciones judiciales las puede tener incluidas pero tiene que haber la intervención del ser humano para el desarrollo de la misma. Y como resultado pues es el invento. Es decir, si yo dentro de mi invento yo estoy utilizando la gravedad como parte de mi invento dentro de uno de los procesos utilizo la gravedad para quizás separar dos elementos o para poder mover algún tipo de artefacto. La gravedad per se yo no puedo obtener patente porque eso le compete a la naturaleza. Ahí no hay ninguna intervención del ser humano. Ahora bien, pero si yo utilizo la gravedad dentro de mi invento que tiene otros elementos pues entonces yo estoy en la capacidad de poder obtener una patente ¿verdad? Pues me invento porque ahí hay la incide mi participación sobre lo que es el producto o el resultado final. Ahora bien, luego de entender si lo que estoy presentando puede obtener patente o no viene el segundo requisito que es determinar si lo que estoy presentando es nuevo o útil ¿verdad? tiene algún tipo de utilidad y si es no obvio y no obvio lo vamos a explicar en unos segundos voy a dar un ejemplo para que todos tengan el concepto bastante claro. Vamos a asumir de que en el 2010 fue creada el cuchillo cuchero en el 2019 Andrés crea el tenedor cuchillo cuando Andrés crea el tenedor cuchillo presenta esta solicitud ante la oficina de patente que es la única agencia federal autorizada para poder aprobar lo que sería la patente en la región de Estados Unidos pues cuando Andrés presenta esta invención el examinador toma la solicitud y la comienza a evaluar se da cuenta de que si cumple con los requisitos de patentabilidad ¿verdad? como primera fase y segundo pasa a la evaluación de si es nuevo útil y no obvio cuando hace esta evaluación se da cuenta que en el 2010 Ramón produjo o creó o sometió lo que es la cuchara cuchillo cuando hace la evaluación cuando hace la evaluación se da cuenta que hace la comparación entre el tenedor cuchillo y la cuchara cuchillo aquí la conclusión es que el cuchillo tenedor es diferente a la cuchara cuchillo por lo tanto es nuevo pueden estar en el mismo campo pero es nuevo porque definitivamente el tenedor funciona diferente al cuchillo es nuevo la contestación es sí es nuevo el tenedor cuchillo luego hace una segunda evaluación es útil ciertamente es útil porque se puede utilizar para comer que tenga éxito comercial o no lo tenga eso no es eso no es lo que se está midiendo en este momento lo que se está midiendo es útil y la contestación es sí es útil tiene una utilidad y la utilidad es creíble y el último requisito es no obvio y no obvio es algo subjetivo ok eso que cuando se hace la comparación del artefacto que se creó en el 2019 con la referencia de Ramón del 2010 el examinador se da cuenta que Ramón también describe que cualquiera de los extremos pudiese ser sustituido por otro por otro artefacto para comer esto queriendo decir que pudiese haber una combinación de cuchillo cuchillo cuchara 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 tenedor hay una diversidad ¿verdad? de de productos que pudieron nacer de la descripción que se dio en el 2010 y entre esas sugerencias incluye lo que se está presentando en el 2019 por lo tanto la el el producto generado en el 2019 bajo los conceptos de evaluación sería obvio ok sería obvio ¿por qué? porque ya hay una sugerencia desde el 2010 y es bien importante que entiendan que aquí el tiempo es significativo y cuando digo que el tiempo es significativo es porque la evaluación siempre se hace de acuerdo a quién inventó quién y cuándo y cuándo el tiempo es muy muy importante para la evaluación si cuando yo hago una evaluación consigue información que no hubiese sido del 2019 digamos que hubiese sido del 2020 pues yo no hubiese podido decir que la el tenedor cuchillo era obvio ¿por qué? porque el momento en que se creó el 2000 el tenedor cuchillo precede a la información que yo descubrí que es del 2020 por lo tanto el tiempo es significativo ahora bien ya hablé de la sugerencia que pudo haber ¿verdad? dentro de la solicitud de Ramón en el 2010 donde sugirió que cualquiera de los estrellos pudiese ser intercambiado por algún producto para un artefacto para comer pero pero si cuando se creó el artefacto en el 2019 el tenedor cuchillo por alguna razón extraña y esto es lo que voy a decir esa manera de ejemplo el tenedor cuchillo cuando fue creado empezó a levitar empezó a levitar por razones que se desconocen ese resultado puede ser suficiente como para decir que hacer un tenedor cuchillo es no obvio ¿por qué? porque de ninguna manera en el 2010 Ramón describió que sustituyendo los extremos iba a conseguir que el artefacto le evitara esto queriendo decir que resultados inesperados de combinaciones pueden ser razón suficiente como para poder decir que mi invento es no obvio ¿qué se puede patentizar? bueno como mencioné anteriormente cualquier persona que invente o descubra cualquier persona que invente o descubra cualquier proceso máquina manufactura composición de materia que sea uno nuevo dos útil tres no obvio o cualquier mejora que surja luego puede obtener una patente sujeta a condiciones y requisitos y requisitos de ley como podemos ver en esta definición tiene que haber una persona ¿verdad? y tiene que estar dentro de los campos de procesos máquinas manufactura composición y tiene que cumplir con los requisitos previamente mencionados que no se puede patentizar y es bien importante que hagamos una pequeña pausa en esta sección porque aquí hay algo que como académicos nosotros tenemos una responsabilidad ¿verdad? de publicaciones ya sea porque tenemos grants o porque simplemente es unos requisitos dentro de nuestra definición de trabajo es bien importante que entendamos que si nosotros hacemos algún tipo de publicación y esa publicación pasa más de un año ¿ok? pasa más de un año automáticamente esa información pasó a a a lo que es se convierte en en información que le pertenece al público general ¿ok? so que hello se convierte en información que le pertenece al público general ya yo perdí la oportunidad de obtener patentes sobre esa información que publiqué y una publicación puede ser algo tan sencillo como hacer un poster una publicación puede ser algo tan sencillo como hacer un escrito ¿verdad? para una para una revista o simplemente ponerlo en Facebook hacer un video en YouTube presentarlo hacerlo parte de una presentación ¿ok? so que hay que ser bien cauteloso con lo que divulgamos y si vamos a divulgar algo pues tomar acciones ¿verdad? para proteger esa divulgación idealmente es proteger antes de divulgar ese debe ser el procedimiento proteger o tratar de proteger antes de divulgar pero si nosotros divulgamos en Estados Unidos y solamente en Estados Unidos tenemos lo que se conoce como el periodo de gracia este periodo de gracia es del momento que nosotros publicamos tenemos un año para poder someter la solicitud en Estados Unidos y poder obtener patentes por la misma ¿verdad? luego del análisis que compete ¿verdad? sobre esa solicitud así que hay que ser bien cautelosos con lo que publiquemos porque nuestras propias publicaciones pueden prohibir el que nosotros podamos obtener patentes además está decir que si no eres inventor no puedes obtener una patente y obviamente si lo que estás presentando no es nuevo o fue patentizado en algún lugar del mundo tampoco puedes obtener patentes también si es una idea abstracta si es una fórmula matemática si es un fenómeno de la naturaleza si es una ley de la naturaleza pues no puedes obtener ¿verdad? patentes por ese producto en esta gráfica que presento aquí estoy presentando lo que es el procedimiento actual dentro de la que es la oficina de propiedad intelectual donde este servidor tuvo la oportunidad de trabajar por varios años básicamente el MPEP que es el Manual of Patent Examination Procedures es el el manual que se utiliza para la evaluación de todas las solicitudes que llegan ¿verdad? es la guía que utilizan los examinadores para hacer la evaluación establece un flujo para establecer si lo que se está presentando es o no ¿verdad? patentable si cumple o no con lo que son elementos requisitos para ser elegible esto está muy digamos quiero usar la palabra no de moda sino está muy activo en estos momentos porque uno de los de las situaciones que estamos viendo es con la programación con el software no necesariamente un software puede alcanzar obtener una patente y quiero voy a ser un poquito más específico en ese renglón un software puede obtener una patente pero las regulaciones son bien exigentes ¿ok? un programa que simplemente organiza información muchas veces no da paso a obtener patente ahora un producto ¿verdad? o un software que en efecto tenga la capacidad de presentar que añade valor que es significativamente más ¿verdad? añade a la tecnología añade a la eficiencia añade al servicio añade a la velocidad añade a la a la manera en que se hace el display a la toma de decisiones es más rápido pues estos son elementos que pueden ser considerados como significativamente más y a su vez pueden dar la oportunidad que un programa un software puede obtener patente pero básicamente en este en este programa lo presento para que todos tengamos de manera objetiva ¿verdad? cómo es el procedimiento dentro de la oficina de patentes para determinar uno si es patentable o no y dos pues eventualmente pues hacerla el cumplimiento de los requisitos tipos de patente bueno pues existen tres tipos de patente el primero es utilidad utilidad incluye procesos máquinas artefactos o artículos de manufactura y composiciones de materia que sea nuevo útil y nuevo obvio la patente de utilidad tiene un periodo de 20 años ¿ok? desde el momento en que se radica y ¿qué pasa después de estos 20 años? ¿puedo someter nuevamente el programa patente? la contestación es no porque deja de ser nuevo ¿ok? el término es un monopolio ¿verdad? por 20 años ese es el acuerdo que se está llegando con el gobierno gobierno yo te digo como yo hago lo que estoy haciendo el producto el método la máquina y tú me tienes que dar a mí o tú me vas a evaluar y me das a mí la oportunidad de excluir a otros por 20 años de hacer esto que yo te estoy presentando ¿ok? la de diseño es por un término de 15 años del momento en que en efecto se issue se otorga ¿ok? y va dirigido a la parte ornamental y la de plantas pues es términos de 20 años y va el descubrimiento de una nueva y distintiva variedad de plantas ahí se da la intervención del ser humano para una creación de plantas esto se da mucho en California donde alteran el maíz para que pueda aguantar diferentes temperaturas ¿está bien? y quiero hacer una distinción en este slide porque tenemos que entender la diferencia entre utilidad y diseño digamos que yo hago un artefacto que es una barra larga donde uno de sus extremos tiene una brocha eso es un cepillo de dientes ¿ok? esa brocha está adherida a ese extremo y se utiliza para diferentes propósitos desde limpiarse la boca hasta utilizarlo para limpiar este jewelry joyas yo lo puedo utilizar pero el dispositivo es un elongated body un cuerpo ¿verdad? un cuerpo extendido ¿verdad? una barra extendida con una brocha en uno de sus extremos ahora bien si yo a ese cepillo le doy un diseño de dinosaurio porque a mí me place darle un diseño de dinosaurio yo no estoy yo puedo proteger ese diseño de dinosaurio a través de una patente de diseño ¿ok? la patente de utilidad lo que va a proteger es el cepillo las partes funcionales la parte de diseño que es la parte ornamental en este caso el dinosaurio ¿verdad? pues eso va a estar protegido por el diseño y que son 15 años así que aquí pueden darse cuenta que la utilidad y diseño pueden ir dentro de un mismo producto pueden ir de la mano incluso un producto pudiese tener varias patentes ¿me explico? si yo hago un carro y ese carro le confecciona el power steering le confecciona el power window le confecciono los cristales y los hago y los hago de manera única que cumpla con los tres requisitos yo pudiese no solamente obtener una patente con estos tres elementos incluidos sino por cada uno de esos elementos obtener también una patente por separado por el power steering obtener una patente por el power window obtener una patente y por el cristal y la composición de la materia que utiliza para hacer cristal una patente a su vez tipos de solicitudes bueno existen dos tipos de solicitudes existe lo que es la solicitud provisional y la solicitud no provisional importante esto de solicitudes provisionales no aplica para patentes de diseño ok es bien importante que tengan esto en consideración a patentes de diseño no existe tal cosa como una solicitud provisional por una patente de diseño solamente para patentes de utilidad ok bueno la provisional tiene un término de un año ok y en este año no se evalúa si se le se le da un número ¿verdad? a la solicitud si es guardada dentro de la base de datos de la oficina de patentes de Estados Unidos pero realmente no es evaluada para méritos de obtener una patente la no provisional si es evaluada para obtener patente y la diferencia entre una y otra es que la provisional se tiene que convertir o tiene que ser reclamada en una no provisional para poder obtener esos derechos de la provisional la provisional nos ayuda a nosotros a poner el primer pie dentro de la oficina de patentes hay veces que nosotros vamos a medida de ejemplo para mañana para el 1 de mayo el profesor X tiene una presentación y se dio cuenta de que parte de lo que está presentando es nuevo y él entiende que tiene capacidad de obtener una patente de acuerdo a esa información pues nosotros él presenta eso hoy ciertamente dos días tres días es algo difícil para nosotros completar una solicitud robusta sin embargo nosotros podemos coger esa información y presentarla ante la oficina de patentes para por lo menos poner el pie y asegurar que esa información tiene una fecha lo que tenemos que asegurarnos es que la presentación dentro de esa presentación el profesor X no divulgue información adicional a la que nos está presentando por eso es que es bien importante pasar por el proceso de primero someter a la oficina de propiedad intelectual y transferencia de tecnología para una evaluación porque es provechoso para todas las partes la no provisional se convierte en efecto en una patente requiere de indicaciones o en inglés claims tiene que tener una descripción completa digo la provisional también debe tener una descripción completa pero este es un requisito para evaluación dibujos de ser necesario y debe cumplir con las formalidades con las formalidades para poder ser evaluada para patente ambas ambas tanto una solicitud provisional como una no provisional pueden llevar el término patent pending y quizás ustedes lo han visto en diferentes artefactos desde rasuradoras hasta artefactos hasta artefactos que puedan consumir donde tiene este elemento de patent pending patent pending lo que quiere decir que está en proceso de evaluación para patent y una provisional es considerada como parte del proceso para convertirse en patente repito la provisional solamente tiene un año y al año simplemente caducó expiró se acabó no es no es publicada porque no es publicada pero solamente tiene un periodo de un año ¿está bien? ahora vamos a entrar a definir un poco lo que son las políticas actuales de nuestra institución nuestra institución actualmente tiene lo que es la certificación 34 que va dirigida a patentes la certificación 48 que va dirigida a las marcas y la certificación 140 que va dirigida a derechos de autor ¿ok? es importante entender que cada una de estas por lo menos las primeras dos son tan recientes como del año 2018 y atienden cómo se maneja ¿verdad? y cuáles son los procedimientos para para completar ¿verdad? y poder adjudicar quién es el dueño o quién es el inventor de una de un producto o de una invención la certificación 48 es bastante clara de cómo se debe utilizar el nombre de la institución por ejemplo cuando vamos a dar seminarios cuando hacemos presentaciones cómo se debe utilizar el mismo y la certificación 140 es cómo se debe manejar las creaciones ¿verdad? o las expresiones en un medio tangible ¿verdad? una vez son creadas la certificación 140 que es la que más viejita es está siendo evaluada para ver si este año podemos sacar lo que es la nueva certificación 140 que es un poquito más específica de cómo se evalúa los trabajos por encargo y demás toda persona que es contratada por la institución está sujeta a estas certificaciones ¿qué es? ¿y qué es? ¿qué es un invento? y voy a entrar en esta definición porque para mí es importante que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre ser inventor y ser inventor no necesariamente te convierte en dueño pero ciertamente tú tienes unos beneficios por ser inventor sobre todo cuando la propiedad intelectual que se desarrolla no necesariamente le pertenece al inventor y esto pasa en todas las compañías a través del mundo Google Microsoft you name it todas las compañías tienen procesos particulares para identificar quién es el inventor y quién es el dueño en la Universidad de Puerto Rico no es para menos pues tenemos los mismos procesos identificamos quién es el inventor que muchas veces son los mismos profesores ¿verdad? que hacen investigación a veces se incluyen los estudiantes y en este caso en los últimos dos años se ha incluido ¿verdad? dentro de la política dándole la capacidad a los estudiantes a que sean inventores de aquellos que ellos crean en su propio tiempo aun cuando puedan estar dentro del ámbito universitario es bien importante que entiendan que tienen que cumplir con unos requisitos y esos requisitos pues han sido nombrados como parte de la política ¿ok? continuamos ¿cómo se define ¿cómo se define inventor? pues en la política pues cualquier persona cubierta bajo la política individualmente o en conjunto que crea o aporte una creación de un invento sea patentable o no ¿ok? aquí en este slide van a ver diferentes ejemplos de quién es inventor o quién no es inventor sin embargo para que tengan el concepto general claro si una persona contribuye de manera significativa a resultados finales esa persona puede ser considerado un inventor si yo como profesor completo un dispositivo para poder manejar o confeccionar la mezcla de diferentes compuestos y dentro de ese dispositivo que estoy creando utilicé cobre ¿verdad? porque pensé que el cobre era la mejor manera de mantener aislado el dispositivo y vi un estudiante que está trabajando conmigo como técnico y dice profesor yo entiendo que aquí debemos utilizar oro porque el oro tiene unas capacidades y le va a dar una mejor eficiencia a nuestro dispositivo pues ese estudiante pudiese ser considerado como inventor ¿verdad? con el profesor ¿por qué? porque añadió valor al producto final ¿ok? eso es bien importante que lo tengan en mente igual si un estudiante simplemente siguió instrucciones ese estudiante no va a ser considerado como inventor ¿ok? tiene que tener un resultado sobre el producto final la aportación de la persona tiene que tener un resultado significativo en el resultado final para que pueda ser considerado inventor la universidad ¿verdad? establece que la persona natural que crea el trabajo como producto de su labor intelectual o aquella persona que en virtud de la doctrina de trabajo por encargo adquiere la identidad legal de autor o sea que podemos ver que aquí está el que crea puede ser autor o el dueño o la persona con la cual hiciste registro de contrato al cual le otorgaste tus derechos por la doctrina de trabajo por encargo eso esa entidad o ese en este caso fue la universidad pudiese ser el dueño ¿verdad? de la creación dependiendo ¿verdad? diferentes factores y cada factor ¿verdad? se evalúa por sus méritos ahora ¿quién es el dueño? esto es bien importante ¿quién es el dueño? al final del día es es lo es el que tiene la potestad el dueño es el que tiene la potestad de manejar la propiedad intelectual de acuerdo a como entienda beneficio para 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 ese ente esto queriendo decir que una la universidad de Puerto Rico puede manejar lo que es lo que es la propiedad intelectual para trabajarlo de manera que puedan eh sacar el mejor provecho para la institución como dueños como dueños esta tabla nos va a ayudar a poder identificar eh cuál es la participación ¿verdad? los participantes que se pueden dar dentro de esta evolución y creación de de nuevos productos innovación y demás quienes pudiesen ser considerados los inventores y quienes pueden ser considerados dueños yo creo que es una tabla que nos ayuda a nosotros por lo menos tener una base claro hay que tomar en consideración factores que van más allá simplemente de participación pero esta tabla nos ayuda al principio a poder eh ir ir atendiendo el asunto de quién es inventor y quién es el dueño si yo soy catalogado como inventor ¿es esto malo? ¿tiene esto alguna repercusión eh al no ser catalogado como dueño? bueno ya dijimos que el dueño es el que puede tomar acción de cómo se maneja esa propiedad intelectual sin embargo los inventores a través de la política de la institución siempre van a tener unos beneficios que los vamos a tocar en unos segundos dentro de los cambios que se han dado la política de de la institución se han creado enlaces en este momento el doctor Edgardo es el enlace de propiedad intelectual y transferencia de tecnología en el recinto de Macao cada uno de los recintos tiene un enlace los cuales colaboramos y nos reunimos mensualmente para dialogar ¿verdad? y presentar asuntos que van dirigidos a esto de la propiedad intelectual inquietudes y demás eso que él es la persona indicada ¿verdad? cuando existe algún problema o algún asunto relacionado con propiedad intelectual la política tuvo unos cambios ¿verdad? con relación a cómo se va a manejar los porcientos básicamente a si de donde nosotros somos dueños el inventor siempre se le va a garantizar siempre le es garantizado el 34% a los inventores siempre se le va a garantizar el 34% no mal el cual el 56% va a ir a los recintos y hay un 10% que va a ser dirigido a las oficinas ¿verdad? de propiedad intelectual para continuar con el manejo de las patentes el pago de marcas cuando sea necesario hacer marcas a través de administración central y otros asuntos pues que tienen que ver con la oficina de propiedad intelectual se han creado diferentes formularios los formularios son accesibles pueden contactar a su enlace al doctor Engardo para en cualquier momento si tienen alguna necesidad los formularios nos ayudan a estandarizar el proceso y a la misma vez recopilar información y poder entender qué cosas tenemos que mejorar qué cosas debemos atacar y cómo debemos hacerlo en esta gráfica van a poder ver cuál es la función de la oficina de patentes dentro del recinto nosotros atendemos tres tipos de clientes ¿verdad? tres tipos de público están los estudiantes atendemos los profesores y empleados y atendemos el público general ahora bien la manera en que se maneja esa información va a depender de quién es de dónde nace esa información si es profesor o empleado hay un formulario particular a través de una plataforma que se va a usar si es estudiante o es público general ¿verdad? esto queriendo decir básicamente que esa propia intelectual no le pertenece a la universidad de Puerto Rico pues le vamos a dar asistencia a estos a estos estudiantes y a este público general pero no necesariamente tenemos la capacidad de invertir en los procesos de evaluación en los procesos de someter solicitud ¿por qué? porque pues no nos pertenece esa propia intelectual es responsabilidad sobre todo de los profesores y empleados que si hay una invención ¿verdad? o ellos entienden que hay algún material que pueda ser protegido incluso aunque no pueda ser protegido pero si hay una invención que sometan un disclosure a la oficina propia intelectual esto con el fin de ser más eficiente y poder atenderlo con efectividad y si hay una necesidad ¿verdad? de que esa propia intelectual pase por proceso de obtener patente pues se haga con agilidad nosotros actualmente tenemos un acuerdo con el trust ¿ok? con el fideicomiso donde ellos nos proveen a nosotros una plataforma la cual ustedes como los que son facultad y profesores van a tener acceso o tienen acceso y pueden someter esas solicitudes esas solicitudes son confidenciales y siempre van a pasar por la oficina de propiedad intelectual es importante entender que el acuerdo que nosotros tenemos con el fideicomiso simplemente lo que hace es que nos le permite al fideicomiso manejar nuestra propiedad intelectual manejar nuestra propiedad intelectual repito manejar nuestra propiedad intelectual esto quiere decir que la propiedad intelectual nunca deja de ser de la institución es simplemente un acuerdo donde le permitimos a ellos que nos ayuden a conseguir ¿verdad? con quien queremos o podemos comercializar y manejar procedimientos de manera ágil en diferentes instituciones como lo es el recinto de Río Piedra o el recinto de Mayagüez y otros recintos tienen oficinas o programas que ayudan a la creación de compañías ¿verdad? de startups o esta necesidad de emprendimiento que pueden tener tanto nuestras facultades estudiantes y públicos en general es importante que esas organizaciones que sé que hay un enlace dentro de la universidad de Puerto Rico en el recinto de Macao con esto de innovación y emprendimiento que esas personas que puedan tener esta necesidad pasen por nuestra oficina ¿verdad? para que se le haga una evaluación de la propiedad intelectual que está generando esto con el fin de poder tener la mejor protección sobre las creaciones de los estudiantes de la facultad y del público general básicamente esto ya lo discutí es la plataforma que estamos utilizando cuando los profesores utilizan esa plataforma la información se dirige a nuestra oficina y se dirige a través del trust o del fideicomiso el fideicomiso nos hace un request a la oficina y nosotros determinamos si le permitimos manejar esa información esa patente ¿verdad? o no en todo momento esa información es confidencial y segundo nosotros tenemos la capacidad de decir sí o no ¿verdad? sobre esa propiedad intelectual y para los efectos este tipo de interacción nos ha ayudado mucho ayudando a incrementar el número de patentes que tenemos dentro de la universidad y en adición a eso pues manejar la parte de comercialización la cual hemos tenido un éxito que no hemos tenido durante años y queremos y vamos a continuar ¿verdad? con este ejercicio para poder seguir aumentando ese número de comercialización y ese número de patentes este es lo que es el programa de lo que los servicios que podemos asistir ¿verdad? dentro de los estudiantes públicos general como pueden ver el estudiante público general en general hace una divulgación de esa información esa información es evaluada por cada uno de los de las oficinas de propiedad intelectual y esa oficina de propiedad intelectual dirige ¿verdad? ya sea la información a que vayan a lo que es el Patent and Trademark Resource Center que es conocido como el PTRC que es una oficina que está ubicada en hay una en la biblioteca de Mayagüez y otra en la biblioteca de Mayamón esas oficinas nos ayudan forman parte del USPTO el USPTO es el United States Patent and Trademark Office que es la oficina federal que maneja la aprobación de las patentes y esas estas dos estos dos recintos estas dos bibliotecas tienen la oportunidad de tener unas oficinas que no existen que solamente hay creo que 40 a nivel nacional y dos de ellas están en Puerto Rico o sea que tenemos los recursos están abiertos para el público general de hecho esto del PTRC puede ser utilizado por nuestros profesores también y los invitamos a que lo utilicen porque nos ayuda a agilizar el proceso y esa parte de validación sobre inventos que se están haciendo lo pueden hacer en PTRC donde pueden ver si ya hay algún tipo de información o inventos que estén en el campo donde usted quiere presentar propuestas o donde usted quiere desarrollar algún tipo de investigación una vez nosotros tenemos esta información podemos redirigir a los estudiantes públicos general o los mismos profesores a la clínica de derecho para que la clínica de derecho pues pueda ayudarlos en los procedimientos tanto de creación de documentación a nivel legal como la presentación de solicitudes ante la oficina de patente ojo esto que está este servicio que ofrece la clínica no es lo mismo que ofrece la oficina de propiedad intelectual y transferencia de tecnología y a nosotros tenemos unos unos expertos ¿verdad? trabajando junto a nosotros ¿verdad? unos servicios que nosotros ya tenemos unos acuerdos particulares para completar los procesos de protección de la propiedad intelectual sobre todo en el caso de patentes trademarks y derechos de autor aquí podrán ver la información contacto sobre las oficinas que les dije y por último es bien importante que cuando ¿verdad? nos movemos ¿verdad? y sobre todo en este ámbito de emprendimiento donde tiene incidencia sobre la propiedad intelectual podamos entender que la propiedad intelectual constantemente se está creando y debe ser protegida o por lo menos debemos tener algún tipo de estrategia para la protección de la misma esto también se da en el ámbito educativo ¿verdad? como nosotros queremos trabajar con la propiedad intelectual que estamos desarrollando nuestra institución se está moviendo en la dirección de apoyar a nuestros profesores tanto para completar procesos para obtener patentes pero también para que si es de interés de los profesores se convierta en emprendedores tenemos varias iniciativas estas iniciativas inciden en mi oficina y en la oficina de innovación y emprendimiento que la dirige el doctor José Ayala y ambos estamos a su disposición se pueden contactar con este servidor y ahí me voy a pasar la información ya muchos de ustedes tienen mi información y con mucho gusto le podemos ayudar en todo esto de lo que es el ámbito de propiedad intelectual y emprendimiento en el caso de que a algunos profesores así les interese bueno ahora pasemos a la parte de preguntas si buena ya ves me escucha si ya me ponen la cámara desde aquí un momentito este antes de ir a las preguntas este verdad que para nos puede ayudar también quiero hacer dos comentarios rápidos uno quiero agradecer a la doctora Liz Pagán y a su oficina de educación a distancia por colaborar con nosotros en OPIS verdad para lograr esta presentación junto contigo así que gracias Liz por el apoyo de siempre este segundo este esto de propiedad intelectual verdad por lo que hemos aprendido con el experto este impacta a todos en la comunidad o sea aquí impacta personal docente personal no docente y sobre todo impacta a los estudiantes este nosotros tenemos actualmente aquí varios estudiantes viendo tu presentación tenemos personas no docentes de recursos humanos de proyectos federales y veo muchos profesores del área de artes también y quería simplemente brevemente comentar que nosotros estamos trabajando con un profesor para no decir el nombre en el área de las artes que está a punto de terminar una novela estamos tratando de lograr la patentización que sea patente no patentizala y a la misma vez con una persona un profesor en el área de la ciencia para lograr patentizar un producto médico así que esto nos abarca todo en el recinto de Macau tanto personal docente no docente y estudiante entiendo que es importante si alguien tiene una pregunta o duda pues adelante Liz hay comentarios preguntas que hayan nada de verificar bueno al momento no veo en el chat que hayan compartido alguna pregunta ok vamos a ver ahora parece que entró algo los títulos de la novela esto es una excelente pregunta si hay que hacer un registro pero es del contenido completo eso se hace ¿verdad? ante la oficina de derechos de autor de Estados Unidos donde se registra porque recordemos cuando hay la creación ¿verdad? si nosotros en nuestro creamos una novela creamos un poema una expresión original sobre un medio tangible tenemos ya el derecho nace con esa creación ¿verdad? ya en efecto nosotros tenemos un derecho ¿verdad? de esa creación ahora si nosotros queremos protegerla y evitar que otros ¿verdad? utilicen esa información y no y utilicen ese contenido sin nuestro consentimiento para tener la acción legal pues tenemos que registrar el proceso de registrar es un proceso bien ligero sumamente ligero no requiere tanta evaluación es bastante straightforward a diferencia del proceso de patente que el derecho no nace con la creación para patentes tiene que haber una evaluación ¿verdad? para eventualmente otorgar el derecho para los derechos de autor pues es un tanto más flexible y un poco más rápido próximamente va a salir un comunicado con relación a los derechos de autor estén pendientes van a salir desde aquí desde la administración central estamos trabajándolo nosotros estamos en esta misión de incentivar ¿verdad? y queremos que nuestros profesores pues se den a la tarea de esa creación y ver cómo nosotros podemos asistir a esa creación yo los exhorto ¿verdad? a todo profesor que tenga duda no solamente que uno que se pierda el temor de que la universidad quiere quedarse con todo porque eso no es una realidad todo lo contrario este servidor y la institución lo que quiere es apoyar a nuestra facultad y lo hemos demostrado bajo los últimos dos años los números están ahí están presentes gracias a Dios pues han sido favorables para la institución y lo estamos invitando a que si tienen alguna duda alguna pregunta se dé a la tarea pase por nuestra oficina comuníquese con nosotros para nosotros poder ayudarle y asistirle en todo lo que necesite como bien lo dijo el doctor Ricardo esto nos completa a todos estudiantes profesores en facultad general y es bien importante porque aún cuando lo que estás creando sea completamente tuyo tú entiendas la capacidad que tiene porque esto incide en la economía de Puerto Rico debes estar consciente de cómo debes proteger y qué estrategia debes tener para evitar que otros usen algo que a ti te dio un esfuerzo crear así que los invito a que se comuniquen con esta oficina llenen el formulario que está en esta presentación si tienen dudas adicionales no tengan ningún temor de comunicarse con nosotros estamos aquí para ayudarles y apoyarles el recinto de Humacao es de los nosotros tenemos unos pocos recintos que han sometido para patentes Humacao es uno de ellos nosotros queremos que todo esto se mune a través de todos los recintos pero ya Humacao tiene una trayectoria Humacao en el área de la química ha sido reconocido internacionalmente tenemos patentes ¿verdad? y eso es importante que nosotros podamos seguir con esta creación de propiedad intelectual ya tenemos los mecanismos para la comercialización y sobre todo sobre todo la representación impacto internacional que podemos tener cuando llevamos esta propiedad intelectual al alcance del mundo la visión y los ojos se ponen sobre Puerto Rico cuando nosotros llevamos esta información tenemos la capacidad de alcanzar nuevas propuestas podemos atender y llamar la atención de estudiantes y personas que quieren estudiar campos particulares que solamente se dan en recintos o que simplemente somos especialistas en campos que son de interés para muchos estudiantes eso que les invito sé que no hay muchas preguntas ¿verdad? pero les invito Si queríamos una nueva pregunta la profesora Dharma González menciona hace una pregunta dice los cursos que uno prepara en mudo tienen derecho de autor están protegidos ella la contestación es sí y si siempre hay derecho de autor con esa creación porque una expresión está en un medio tangible eso que hay un derecho de autor ahora la pregunta es ¿a quién le va a pertenecer? pues eso va a depender de diferentes factores cada caso se 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 estudia vis a vis pero si hay un contrato si hay un encargo de trabajo muchas veces eso le va a pertenecer le va a pertenecer a la institución eso lo podemos poner en nuestra certificación y eso es parte del comunicado que va a salir ahora bien ¿qué beneficios hay para la persona que crea? eso es lo que queremos dar a entender bueno pues hay un reconocimiento a la creación y ciertamente pues de acuerdo al contrato que se llevó a cabo en este procedimiento pues deben haber algún tipo de beneficios para la persona que creó ¿verdad? estos cursos o estos módulos pero en esencia ¿verdad? hay que vuelvo y repito hay que ir caso a caso pero en esencia muchos de estos cursos son trabajos por encargo y por lo tanto le pertenecen a la Universidad de Puerto Rico ¿cursos que se han cerrado ahora son del derecho doctor del profesor? ¿cursos que se han cerrado creado ahora son del derecho doctor del profesor? ya contesté con lo que dije hay que ver caso a caso ¿verdad? hay que ver qué elementos se dieron si hay un contrato cómo fue el contrato qué equipo se utilizó y este comunicado que está pronto a salir va a aclarar muchas de esas dudas pero en la mayoría de los para los efectos en la mayoría de los casos le va a pertenecer a la Universidad de Puerto Rico porque es un trabajo por encargo equipo del autor equipo del autor esto vuelvo y repito hay que ver caso a caso por ejemplo si un profesor hizo en su tiempo libre hizo una grabación ¿verdad? y lo utiliza dentro del curso ¿verdad? dentro del curso lo utilizó para hacer la presentación de un ejemplo ¿verdad? aparte de llevar ese conocimiento a los estudiantes pues si él ya lo creó previo ¿verdad? al uso dentro del seminario lo creó no como asignación ¿verdad? del curso ¿no? que no se le dijo a él mira tienes que crear esto esto pues entonces existe la posibilidad de que esa creación de ese video ¿verdad? o esa obra le pertenezca al profesor sin embargo hay otros elementos dentro de ese curso que le pueden pertenecer a la universidad eso que hay que ver vuelvo y repito hay que ver caso a caso pero es bien importante que todos los elementos estén claros por eso los invito a que se estén a la universidad ¿verdad? a la oficina propia de intelectual para ver su caso y ver cómo podemos atenderlo ¿verdad? y sobre todo ver cómo podemos incentivar ¿verdad? este movimiento porque ahora esa va a ser nuestra nueva realidad nos movemos a simplemente tener este curso en línea y que esta sea nuestra nueva realidad de educación ese es nuestro nuevo futuro ajá ok ok bueno pues gracias a todos por la oportunidad yo creo que ya son las 12 bueno nos quedan 10 minutitos pero yo creo que si no hay más dudas los invito nuevamente a que llenen el formulario nuevamente gracias Liz gracias Edgardo por la oportunidad estamos a su disposición y siéntanse en la libertad de contactarnos contactar a Edgardo ¿verdad? y a su vez contactar nuestra oficina en el momento que ustedes no entiendan necesario estamos aquí para ayudar a los estudiantes a los profesores y al público general que tengan buen día gracias gracias gracias